Hoy tener la presencia y el acompañamiento de todos es una muestra clara hacia dónde queremos ir hoy los chubustenses, hacia dónde queremos ir hoy la clase política. Que todos, absolutamente todos los que estamos acá, de distintos partidos políticos y ideología, acompañan y yo eso lo valero, lo valoro sobremanera. Porque es lo que venimos diciendo desde el primer día y hoy es lo que necesitan los ciudadanos de nuestra querida provincia. Nuestra responsabilidad es sacar esta provincia de adelante, posicionar nuestra provincia, darle el desarrollo y la producción que hoy necesitamos y vamos a dar la discusión que sea necesaria con respeto, con fundamento, como corresponde. Que los ciudadanos de nuestra querida provincia sepan que hay un arco político responsable y que tiene bien en claro para qué está ocupando cada uno de los puestos que para trabajar para el ciudadano. Hoy comienza una nueva etapa, la etapa del consenso, de la concertación, de la discusión, del debate. Por eso, mi agradecimiento absolutamente a todos, mi agradecimiento en especial al ingeniero Turunian que se haya sumado a este desafío y que toda su experiencia política la vuelque hoy en esta gestión en beneficio de todos los ciudadanos de nuestra querida provincia.